¡Hola! Elmo está muy contento porque está a punto de terminar de armar su rompecabezas nuevo. Elmo, es hora del baño y no olvides lavarte los dientes también. Elmo no quiere bañarse hoy, Elmo quiere terminar de armar su rompecabezas. ¿Qué pasaría si Elmo no tuviera que bañarse nunca? ¡Tres, cuatro, cinco, listo, uno! ¡Allá va Lola! ¡Hola, Lola! ¿Qué haces? Ay, Lola está buscando a su amigo porque está jugando a las escondidas. ¿Quieres ayudar a Lola? ¡Claro que sí! Tal vez se fue por allá, pero por acá Lola no vio nada de por dónde se pudo haber ido, ¿eh? ¡Ay, Lola! ¿Sí? Elmo huele a algo muy raro. Ay, sí, sí, es verdad, Elmo. Sabes, desde hace, desde hace un rato Lola sintió ese olor pero no sabe de dónde viene. Lola, Elmo cree que el olor viene de allá. ¿De allá? Sí, ¿vamos? ¿Vamos? ¡Sí, claro! A ver. ¡Ay! ¡Ay, es un olor! Es un olor como... Un olor como... Muy fuerte. Como de... Como de... ¡Monstruos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ahí estás! Me encontraron mi escondite muy rápido. No fue muy bueno. ¡Ja! Tu escondite sí es bueno, monstruo. Lola y Elmo te encontraron por tu olor. ¡Sí! Así es. Por tu olor es muy fácil encontrarte. ¿Mi olor? ¿Mi olor? Ay, bueno, sí. Llevo muchos días sin bañarme. Porque he estado jugando y haciendo otras cosas. Pero no creí que oliera tan fuerte. Eh, bueno, pues, la verdad es que sí. Sí hueles fuerte. Por eso Lola siempre se baña todos los días con jabón y su piel queda oliendo muy, pero muy rico. Ay, con razón. A mí me pica toda la piel y me da comezón. Y me siento todo pegajoso. ¡Hola! 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 ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. Ajá. Sí. Creo que sí me urge un buen baño. Ajá. Elmo está súper listo para la hora del baño. Elmo va a terminar de armar sus rompecabezas después. No importa si Elmo está muy entretenido o concentrado con algo. La hora del baño es muy importante para que Elmo se sienta muy bien. Y además, bañarse es muy divertido. Ja, ja. Ja, ja. ¿Verdad, patito? Ja, ja, ja. No. 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 Para bañarme, para oler sabroso, hacer como hacer, come galletas. Si tú te cuidas, crecerás muy santo, y estarás cantando feliz. Elmo se cuida, se lava la cara, con jabón y con agua, haz como hace Elmo. Lola se cuida, se peina solita, queda como un artista. Haz como hace Lola, come galletas, cuidarme, diario bañarme, para oler sabroso, hacer como hacer, come galletas. Si tú te cuidas, crecerás muy sano, y estarás cantando feliz. Si tú te cuidas, crecerás muy sano, y estarás cantando feliz. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. Eduardo, el amigo de Elmo, se las lava muy bien. Eduardo nos quiere contar cuándo debemos lavarnos las manos. ¡Vean! Hola amigos, me llamo Eduardo, y me estoy preparando para ir a la escuela. Aunque no puedo ver, tengo una vida muy feliz junto a mi familia y mis amigos. Mi papá me lleva todos los días a la escuela. Yo me oriento con los sonidos y las formas del piso. Me gusta mucho dibujar y estoy aprendiendo a leer. Es la hora del recreo y del almuerzo. Pero antes, dejamos de lavarnos muy bien las manos. Es una buena manera de quitarnos los gérmenes que tenemos en las manos. Mi mamá siempre me prepara el almuerzo para la escuela con frutas frescas. Algunos días después de la escuela, mis papás me llevan a pasear al malecón. Estos paseos me gustan mucho porque escucho el mar y siento la brisa. Cuando regresamos a casa, es la hora de la cena. Y como venimos de la calle, entonces, otra vez es la hora de lavarse las manos. Me mojo las manos y las siento frescas. Es muy importante para evitar muchas enfermedades. Cuando fruto el jabón, me gusta sentir la espuma. Las muevo y me enjabono entre los dedos. Para que no quede un solo lugar sin lavar. Y después, me las enjuago. Y al final, las seco. Ahora ya estoy preparado para comer con mi familia. Hoy vamos a comer carne con brócoli. Yo lo sé antes de probarlo, gracias a mi olfato. Me gusta mucho comer con mis papás. Adiós. Buenas tardes, soy el profesor Archibaldo y voy a hablarles sobre un órgano muy importante que está dentro de nuestro cuerpo. Sí, de donde vienen todas nuestras ideas y se llama el estómago. Ah, disculpa la interrupción, profesor Archibaldo, pero el estómago es a donde va la comida que comemos. Verás, nuestras ideas y nuestros pensamientos vienen del... Cerebro. ¿Lo ves? ¿Y qué acabo de decir? El cerebro, sí, el cerebro, el cerebro. Y como todo lo que pensamos viene del cerebro, es muy importante usar uno de estos. Enseguida me lo pongo. Un casco. Sí, para que no se nos salgan las ideas. Tendrán que asegurarse de que descubran bien los oídos. Profesor, por favor, disculpe. Las ideas no pueden salirse. Pero los cascos son importantes porque protegen a nuestro cerebro cuando vamos a andar en bicicleta o... Disculpe, profesor, pero creo que yo soy el profesor aquí. Como estaba diciendo, el cerebro es bueno y es medio importante porque... No es medio importante, profesor Archibaldo. Tu cerebro es quien manda en tu cuerpo. Él dirige todo el show. Creía que yo llevaba el show. El cerebro... El cerebro ayuda a aprender y recordar cosas. Incluso nos dice si estamos felices o tristes o... O enojados porque alguien siempre nos interrumpe cuando tratamos de decir algo brillante. Exacto. Así que debemos cuidar mucho a nuestro cerebro. Sí. Hay que mantenerlo limpio bañándolo. ¿Qué? Sí, le gusta bañarse con burbujas porque... No, 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 profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros o si resolvemos acertijos o si comemos comida saludable como vegetales y frutas. Hablando de frutas, acabo de recordar que tengo aquí un delicioso durazno. ¿Quiere probarlo, doctor? Como estaba diciendo brillantemente, nuestras ideas vienen del cerebro. Fue buena idea, ¿no? ¡Listo! Elmo ya se bañó y huele limpio y fresco. ¿Verdad, patito? ¡Ahora sí! Elmo puede terminar de armar sus rompecabezas de rana. ¿Le ayudas a Elmo, patito? ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!